La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta En la década de 1940 surgieron una serie de reformas que beneficiaron a la sociedad costarricense centradas en salud pública y solidaria, educación y condiciones laborales. En la administración de cual presidente de Costa Rica se crearon las garantías sociales. En la de Santos León Herrera, la de José Figueres Ferrer o la de Rafael Ángel Calderón Guardia. Esto es Un Encuentro con la Historia. En la administración de cual presidente de la república se crearon las garantías sociales. A principios de 1920 muchos costarricenses vivían en pobreza. Solo había hospitales privados o de caridad. El salario era injusto, sin pago de horas extras y con largas jornadas. En 1940 fue elegido presidente de la república Rafael Ángel Calderón Guardia, quien se preocupó por lo social. Durante su administración y en alianza con el Partido Comunista liderado por Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Zanabria, lograron que el 15 de septiembre de 1943, luego de una fuerte lucha contra los sectores oligárquicos, entrara a regir la reforma constitucional de las garantías sociales, que incluía, entre otros cambios, la jornada de ocho horas, las vacaciones, la cesantía y el derecho a huelga, con un nuevo código de trabajo. Asimismo, se crearon la Universidad de Costa Rica en 1940 y la Caja Costarricense de Seguro Social en 1941. Se procuró dar vivienda digna a las personas de escasos recursos y se estableció la Ley del Calzado Escolar, impulsada por la primera dama, Yvonne Kleitz-Expolders. Las garantías sociales son uno de los pilares del modelo democrático que impulsa el desarrollo social de Costa Rica y el respeto por el ser humano.